bueno ya salió el manga número 86 de dragon ball super titulado batalla a máximo poder hace unos vídeos hice un resumen completo de lo que es este episodio pero aquí vamos a sacar lo más importante de este episodio ya que podemos ver todas las imágenes todos los movimientos y este episodio completamente está lleno de acción no hay ningún tipo de flashback ni nada simplemente nos vamos directamente a la acción y entiendo que ya con esto estamos terminando lo que es este arco vamos a ir rapidito con lo más importante y ya sabíamos que comenzamos de esta manera gas aumentando de nivel en un principio él pone a goku en problemas y estuvo a punto de cortarle o arrancar la cabeza pero goku se logra teletransportar de ahí comienza una especie de pelea por abajo gas obviamente dominando todo el tiempo a goku esto sin dejarlo escapar en ningún en ningún momento vemos un ataque de gas que corta a goku vemos un poquito de sangre en dragon ball super hemos visto varias escenas de sangre en el manga mayormente en el anime con me imagino que cuando lo animen no será de esta manera será un poquito más blanqueado pero anyway aquí nos estamos viendo bastante bastante golpe goku en el piso y los hermanos están un poquito preocupados mayormente maki es la que comenta que está un poco raro el porque gas va ganando ya que lo ve bastante viejo vemos a gas agarrando a goku por el cuello esto lo hemos visto anteriormente con broly y con muchos de los otros personajes de dragon ball en resumen gas le sigue dando una paliza hasta que aparece en algún momento granola goku piensa que lo va a ayudar granola va donde él y le da un golpe lo envía lejos esto hace que piense él es que granola está ahora ayudándolo nuevamente y le ofrece nuevamente trabajo si logra pensar a los jeans granola le dice que granola le dice a goku que bardock le reveló algo y él le pide a goku que confíe en algo que él va a hacer esto granola comienza a cargar un poder y no se prepara mientras granola va cargando su poder goku va en contra de gas pelea un rato goku le da una buena pelea a gas pero gas vuelve y lo golpea lo deja bastante bastante herido se nota que está tocado goku bastante herido ya en el piso gas lo vuelve a atacar bastante fuerte mientras granola sigue aumentando verdad el poder que está cargando ahora en algún momento granola se ve en peligro ya que gas lo va a atacar y ahí llega vegueta esta esta completa animación esta completa secuencia de goku defendiendo a granola mientras granola carga el poder y se ve en en peligro en el piso para cuando granola va a atacar a gas y que vegueta sale de repente a atacar a gas para detenerlo va a estar brutal verlo animado hay que verlo si la secuencia la hacen de alguna manera que se vea bastante bastante frenética porque todo esto es menos que pasa en unos instantes así que va a ser bastante bastante bueno parece un poco a cuando bu estaba contra goku y goku cargando la henkidama y aquellos entreteniéndolo en lo que goku lograba cargar esa henkidama cuando vegeta ataca a gas maki y oil van a ir a defenderlo pero aquí se para monaito de repente como si fuera gandalf y le dice que no van a pasar por aquí y los deja a los dos dormidos con alguna especie de hipnosis o algo así ahora granola termina de cargar su poder y puede tirarlo ahora gas va a ir a atacar nuevamente a granola pero goku se logra despertar de cantazo esto imagino que va a ser como una especie de ataque que despierta o una transformación yo espero mayormente que sea un ataque o una transformación y se vuelve gigante vemos este ki de goku como si fuera una especie de sombra fantasma y toma a gas y lo aguanta lo lanza hacia hacia el espacio y esto permite a granola lanzarlo con ayuda de oatmeal lanzar el ataque y dejar a gas bastante herido esto imagino que lo deja vencido por completo pero hay que ver ya en el próximo episodio porque aquí mismo es donde se acaba el episodio con toda esta secuencia del ataque golpeando a gas entonces vemos a goku vegeta bastante herido a gas en el suelo granola le pide disculpas a goku y a eta y con esto termina el episodio con un comentario que dice los lazos que unían a granola con eta por fin y imagino que esto es como que se cierran se rompen lo que sea pero para mí este episodio estuvo bastante bastante bueno lleno de acción toda esta secuencia animada tiene que estar brutal a mí me encantó ya imagino que ya el mes que viene anunciarán el nuevo arco porque se acerca el comic con y vienen unos anuncios importantes y entiendo que en el próximo tomo imagino en el próximo capítulo en el 87 se anunciará el nuevo arco y terminará con este mismo también así que vamos a ver en qué termina esto para mí estuvo bastante bueno pero yo quiero saber la opinión de ustedes desde aquí un comentario que te pareció este capítulo toda esta secuencia de la pelea entre gas contra goku que llegara granola que llegara vegeta que se ayudarán mutuamente y lograrán vencerlo todos prácticamente unidos todos y al final granola disculpándose con goku y vegeta de aquí un comentario yo le dejaste bien está aquí si te ha gustado como siempre deja tu like comenta comparte y me ha ido bastante si te suscribes nos vemos en la próxima